Este es su programa, Renovando tu Mente. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y ahora con ustedes, la reverenda Clara Alvarado. Hola, ¿cómo están? El Señor les bendiga. Bienvenidos a su programa, Renovando tu Mente. Gracias por su tiempo, gracias por su sintonía, gracias por abrirnos las puertas de su casa y déjanos entrar hasta ahí con ustedes en el que el propósito es ser bendición para sus vidas. Les damos las gracias, les bendecimos. Es un privilegio de parte de Dios el poder compartir con ustedes este espacio. Damos gracias a todas las personas que nos llaman, que nos hacen una petición de oración, de ministración y también comentarios favorables acerca de nuestro programa. Les amamos, les bendecimos y les damos las gracias por su sintonía y por su apoyo para Alma Visión, su televisión cristiana a la manera de Dios. Bueno, pues la palabra del Señor dice que renovemos nuestra mente para que podamos entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y la voluntad de Dios para nuestras vidas es buena, agradable y perfecta. Gloria al nombre del Señor. Bueno, pues el día de hoy tengo una invitada muy especial conmigo en el programa. Es un honor poder compartir con ella, poder hablar un tema hermoso que ella trae para compartir con todos nosotros. Así que usted no se desconecte, quédese ahí que esto le va a bendecir mucho. Vamos a hablar acerca de la historia de la Reina Esther. Vamos a hablar lo que es oración, intercesión y guerra espiritual. Así que estamos seguras de que este tema va a bendecir sus vidas. Y por supuesto, pues quiero darle la bienvenida a la pastora Leticia García. Pastora, bienvenida y gracias por estar aquí. Gracias, gracias Clara. Me da mucho gusto. Buenos días en esta hermosa mañana. Es un placer, un honor. Gracias a los pastores Bruno Camaño y su esposa María Antonieta. Gracias por este canal de Alma Visión que está trayendo luz y vida a cada persona que nos escucha. Amén, así es. Y queremos pues ser bendición para todas las personas con este tema. La pastora Leticia García con 19 años, más de 19 años de experiencia en el pastorado. Así que háblenos un poquito primero de usted, de su experiencia en el pastorado. Yo sé que el ministerio del pastorado es fuerte, es una gran responsabilidad y se viven muchas cosas, ¿verdad? Estando al frente, teniendo este ministerio del pastorado. Así que háblenos un poquito de su experiencia. Con mucho gusto, con mucho gusto Clarita. Pues es una alegría ser uno pastor y ese llamado, mi esposo y yo, el pastor Manuel García. Estamos pastoreando la iglesia Misión con Visión en la ciudad de Garden Grove, pero también tengo unas buenas nuevas. En enero, mi amado yerno Erickson Alexander Molano y Nancy Molano estarán tomando la iglesia Misión con Visión y ellos serán los pastores principales y nosotros pues estaremos ahí como cuando alguien lleva el barco, pero nosotros vamos a estar ahí disfrutando que ese barco, ¿verdad? Pero en el tiempo que el Señor nos ha permitido pastorear más de 18 años, ha sido una alegría, ¿verdad? Compartir con todas esas ovejas hermosas que Dios nos ha concedido. Y por supuesto, hay tiempos a veces en el pastorado difíciles, pero el Señor que es grande y poderoso siempre dice en el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Él es nuestro pastor que nos ayuda a pastorear cada oveja. Amén, amén. Así es. Una larga trayectoria ya de 19 años en el pastorado. Y bendito sea Dios, ¿verdad? Que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Amén. Amén. Bueno, pues tenemos el tema para el día de hoy, pastora Leticia, que es Para Esta Hora Has Llegado. Aleluya, sí. Un tema hermoso donde vamos a hablar de la reina Esther. Y algo importante es que en todos los capítulos de este libro, bueno, ella es la única mujer que tiene un libro con su nombre dentro de la Biblia. Hay muchas mujeres de Dios y muchos ejemplos muy lindos de grandes mujeres en la Biblia, pero Esther es la única que tiene un libro completo para hablar de su historia. Y curiosamente en el libro de Esther, en todos sus capítulos, no se menciona el nombre de Dios. En sí, la palabra Dios no está ahí, pero vemos que la mano de Dios y la guía de Dios estaba ahí. Por eso, por la mano de Dios, sí. Así es, entonces Dios estaba ahí con Esther, esta joven doncella, con un propósito muy especial para cambiar una historia completamente. Y una nación. Amén, amén. Y una nación. Él nos lleva a trascender, ¿verdad? Dimensiones espirituales que no tienen fin, sin límites. Por donde quiera que tú veas ese libro y el tema que estudies, te llena, te transforma y puedes tomar la esencia. Por ejemplo, el libro de Esther, todo comenzó en la historia de Esther. Esther dice que sucedieron los días que el rey Jerjes, dice, quien reinó a 127 provincias, reinaba desde la India, Etiopía, en la época de los reyes que gobernaban en su imperio, dice, en el trono. Y dice que todo comenzó con un banquete, dice. En el tercer año de su reinado, este rey Jerjes, dice, hizo un banquete para todos sus nobles. Nos podemos dar cuenta que todo esto comenzó con un banquete, Clarita. Con una fiesta. Con una fiesta. Y quién iba a decir que todo esto, por una fiesta, se iba a desatar todo lo que se desenvolvió. Ajá. Ustedes saben que en la fiesta, los que conocemos la historia, dice que el rey estaba ya un poco tomado y mandó llamar a la reina Basti. Y que era tan hermosa y él quería, pues, dar a conocer a todos sus nobles aquella hermosura de mujer que tenía. Y dice que esta reina Basti se negó a venir a la presencia de Dios. Y dice que esto le molestó tanto al rey y le preguntó ahí a sus gobernantes, ¿qué se debe hacer con esta reina? Y sacaron un decreto. Alguien, pues, de ahí de sus nobles le dijo, pues, esto si le parece bien al rey, y dice que ya no se presente más Basti. Y se hizo un decreto que, porque todas las mujeres iban a como a desobedecer a sus esposos. Va a ser el ejemplo. Sí, va a ser el ejemplo. Y dice que en ese momento la destituyeron del reinado y nunca más Basti. Vino a la presencia del rey. Y se formó, se hizo un decreto que buscaran todas las jóvenes vírgenes y las trajeran al rey porque se iba a elegir la próxima reina. La sucesora. Sí, la sucesora, esa reina. Y ustedes conocen la historia. Todo comenzó con un banquete y allí fue esta Esther, que en realidad su nombre era Hadassas. Y se dice, ¿verdad?, que Esther, ella tomó ese nombre porque ella en realidad quería representar lo que era la estrella, el simbolismo de la estrella de David. Y ella, el nombre representa estrella. Así que ella no dio a conocer su nombre ni su descendencia, que era judía este rey. Por eso quizás no se menciona mucho el nombre de Dios. Porque lo que Dios estaba haciendo es como dice la palabra de Dios. Dios, dice que aún, ¿verdad?, los cielos cuentan la gloria de Dios. No es que uno lo tenga que estar nombrando el nombre de Dios. Incluso hubo un tiempo en que los judíos no podían, no debían mencionar el nombre de Yahweh, de Dios. Porque era tan poderoso, tan santo, que ni siquiera lo mencionaban. Pero lo que sucedió en esta historia fue algo tremendo. Que cuando la reina Esther fue elegida reina, antes de ser elegida reina, y es nuestro tema, ¿verdad?, para esta hora hemos llegado. Ella, para ese tiempo y para esa hora, ella llegó al reino, llegó a ser reina. Pero ahora nosotros, como hijos de Dios, como intercesores, podemos declarar esa palabra, que para esta hora hemos llegado. Sabemos perfectamente que Esther cambió la historia, cambió la nación, rompió esquemas, pero todo eso sin antes pasar el proceso de la intercesión, de la oración. Y eso es lo que vamos a entrar un poquito ahí. Claro que sí, pastora, muy, muy interesante toda la historia. Y vemos que desde aquella fiesta, desde la negación de Basti, ya había un plan de Dios, había un propósito ya de Dios trazado. Y nosotros queremos decirle a usted que usted tiene un propósito en las manos de Dios. Y quién sabe si para esta hora ha llegado, para cumplir su propósito, para cumplir con ese destino que Dios tiene para usted y para la vida de los suyos también, su familia. Así que esperamos que esta historia, este tema, sea bendición para sus vidas, mujeres, especialmente a ustedes queremos dirigirnos. Usted tiene que tomar este ejemplo de la reina Esther, una joven doncella, una muchacha que fue prudente en todo lo que ella hizo. Si vemos desde el principio, leemos los capítulos del libro de Esther, nos podemos dar cuenta con qué prudencia ella se condujo, qué obediencia, porque Mardoqueo le daba instrucciones y le decía, mira, ve, pero no digas, no hables de quién tú eres. Y entonces vemos que ella fue obediente, vemos que ella fue... Al proceso. Exactamente. Y esperó su tiempo. Ajá, así es. Todo esperó su tiempo. Y eso cuenta mucho, mire, pueblo de Dios, hermano, hermana, querida, familia que nos estás escuchando, mira, Dios tiene un tiempo para todo. Dice la palabra que en su mano están sus tiempos. En esta historia de Esther, siendo como dice Clara, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, era una joven que fue huérfana y la tomó, ¿verdad? Su primo. Su primo Mardoqueo. Su primo Mardoqueo, ¿verdad? Y dice que él la crió y dice que esta niña, esta jovencita desde pequeña fue instruida, pero como Mardoqueo ya era espiritual, él sabía que iba a llegar el día donde Esther se iba a dar a conocer y iba a tener una posición en el reino, en lo espiritual, muchas veces uno puede discernir que viene algo grande para nuestras vidas, pero hay que pasar el proceso, hay que esperar en el tiempo de Dios, hay que esperar a ser refinados. Mira, Esther, a mí esta historia me, a esta se me enchina la piel. ¿Cómo esta muchachita fue elegida entre todas las jóvenes de ahí, de Azusa, de ese reino, y fue llevada al palacio y dice que empezó a ser refinada con aceites, primero en lo exterior, me imagino, y después en su forma de conducirse, aunque ella ya había sido refinada por en lo espiritual, porque ella ya tenía lo espiritual. Ahora, al llevarse al palacio, solamente fue como refinada en lo que es lo exterior. Así es. Y la ponían en aceites, en aromas, en pétalos, y la empezaron a preparar. Muchas veces eso Dios hace en nuestras vidas, Dios empieza a pulirnos, a prepararnos, a meternos muchas veces en ciertas situaciones para que salgamos victoriosos. Y esas situaciones que te quiero decir, muchas veces son las pruebas, son muchas veces el valle donde, valle de oscuridad, que muchas veces no queremos pasar, todos queremos mejor estar arriba en la montaña, visualizar todo el panorama, sentarnos en una roca y ver todo ese panorama tan hermoso, todo lo que Dios ha creado. Pero Esther, en este libro de Esther, nos muestra que ella pasó un proceso. Y qué hermoso es saber cuando uno pasa el proceso, porque la victoria que viene hacia adelante. Cuando ella fue elegida, o iba a ser elegida, dice que ella tomó el tiempo de orar con sus doncellas y no se contaminaba con la comida. Ese es el proceso. Ella no comía carne de cerdo. Imagínate en ese banquete todo lo que comían, pero ella específicamente eran su alimento que ella había tenido, esa enseñanza desde niña, no comer carne de cerdo. Y otras clases de comida que ella sabía que le iban a dañar. Y muchas veces como hijos de Dios, hijas de Dios, pues uno come, la persona a veces come de todo. Y decimos, ay, pero por qué estoy enferma, ay, pero por qué me pasa esto, por qué se me subió el azúcar, por qué no tengo paz mental, porque se necesita un proceso. Todo lo que uno come, todo lo que uno se alimenta, todo lo que uno vive, eso te va a afectar tarde que temprano. Claro. Y para esto también son estos temas, por ejemplo, cómo vencer, cómo llegar a la cima, cómo pasar el valle, cómo trascender, cómo escalar. Esther nos muestra que cuando ella fue elegida como reina, fue Dios. Dice que cuando el enuco, que estaba en cargo de todas las doncellas, imagínate, la llevaron a un cuarto lleno de todos los tesoros, ¿verdad? O sea, fue tentada incluso Esther, todas las joyas, ¿qué mujer no sabe adicionar? Imagínate, te abren un salón y ves todos los tesoros, todas las joyas para ponerse. Y me imagino todas las demás se avalancharon. Ah, yo me pongo este collar, aretes y todo. Y muchas veces no es lo exterior tampoco. Oh, me da como, se me enchina la piel pensar. Y que Esther dice que ella no, ella no procuró nada, pero le preguntó a Lenuco, que viene representando al Espíritu Santo, y dejó que él eligiera por ella. Y ella quizás se quedó parada viendo todos esos tesoros, pero ella dijo, pues, ¿a mí para qué me sirve todo esto? Claro. Es que podemos ver ahí, pastora, que ella, ella iba con un enfoque, ella tenía una visión de lo que quería hacer, de lo que iba a hacer, de lo que Dios la había llamado a hacer. Entonces, vemos cómo las cosas a su alrededor no la desenfocaron, de ese punto ella hubiera perdido. Mira, hay una lectura muy esencial aquí, que es Esther, capítulo 4, y dice, Entonces, dijo Mardoqueo que respondiese en Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas, si callas, absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Así es. Más tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Así es. Y Esther les dijo que respondiesen a Mardoqueo, Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque sea, aunque no sea conforme a la ley, porque ya no podía entrar a ver al rey. Pero dice, y si perezco, que perezca. O sea, que ella estaba decidida porque sabía lo que ella, que iba a lograr algo más grande y más fuerte enfocada en lo que ella iba a hacer. Entonces, podemos ver aquí que antes de ser elegida por el rey, fue elegida por Dios. Oh, sí. Primero. Y porque dice después aquí mismo la palabra que cuando ella entra al rey, encontró gracia entre los ojos del rey Azuero. Entonces, primeramente, ella fue elegida por Dios para este propósito. Así que, bueno, pastor, hay muchísimo más que hablar acerca de esto, pero ya vamos a continuar con este hermoso tema. Para esta hora has llegado, pero queremos invitarles a ver esta preciosa adoración y ya volvemos aquí en Renovando tu Mente. Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la miraba al ser Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Y supe que me amabas Lo entendí Y supe que buscabas Más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué, no Y supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Señor Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que entonces me cuidabas Y te oí Y como un susurro Fue tu voz En el silencio Cada día me atraías Hacia ti Y supe que me amabas Y lo entendí Y lo entendí Y supe que buscabas Más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué, no Y supe que me amabas Y supe que me amabas Aunque huí Que lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y supe que me amabas Supe que me amabas Supe que me amabas Lo entendí Y supe que buscabas Más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué, no Y supe que me amabas Al que huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y estoy aquí Y estoy aquí Mi dulce Señor Y estoy aquí Amado Salvador Y estoy aquí Y estoy aquí Y estoy aquí Amén Amén Gloria en el nombre de Dios Que hermoso Pues continuamos con el tema Para esta hora Has llegado Y dice Esther Le manda decir a Mardoqueo Y si Voy a entrar Yo voy a ir A ver Al rey Y voy a hacer lo que yo quiero Y si perezco Que perezca Una decisión Y una seguridad Tremendamente Me gusta mucho Esta parte Cuando ella se vistió De realeza Y miren esto Esto queridos Cuando Esther Se puso sus vestidos reales Su corona real Dice que ella entró Para presentarse Delante del rey Y eso simboliza Que como hijos de Dios Somos realeza de Dios Y tenemos que tener Esa confianza De presentarnos Al trono de la gracia Y dice que Con confianza Dice porque el velo Fue roto Fue la entrada Es libre También dice la palabra De Dios Que al que a Dios Se acerca Crea que le hay Entonces Esther Se dijo Pues si perezca Si perezco que perezca Y dice que Dios Este El rey Extendió ese Cetro de De gracia Ahora Ese cetro de gracia Nosotros Ya lo hemos recibido Porque nuestro señor Jesucristo dio su vida Por nosotros En la cruz del Calvario Y ahora Como Esther Debemos Hacer lo mismo Entrar al trono de Dios Y buscar su rostro Pero entrar con confianza Yo me He visto El pueblo de Dios Que muchas veces No ha Obtenido Las peticiones De su corazón Porque no se ha acercado Con confianza No se ha acercado Creyendo como Esther Y porque Esther Dijo Yo no tengo nada Que perder Yo muero Yo perezco Yo perezco Pero yo voy a presentarme Delante del rey Ahora quiero decirte Amada iglesia Amados Que la iglesia del señor Necesitamos entrar a interceder Como Esther Buscar el favor de Dios Buscar la gracia Porque Esther se presentó Delante del rey Salvó toda una nación Salvó Salvó al pueblo de Israel Y sabes Nosotros en este tiempo Como hijos de Dios Necesitamos Necesitamos Interceder por nuestra nación Hace poco Estuvimos en Washington Más de un millón de mujeres La pastora Clara También fue con nosotros Y de todos lados De todas partes De todos los estados De California Hubo Más de 50 carpas Una por cada estado Y había otras carpas adicionales Como Thundertent Para de alabanza y de adoración Un millón de personas Enfrente del Capitolio Adorando Glorificando Con un clamor Intercediendo Por nuestra nación Esther salvó su nación Salvó el pueblo de Israel Por ella presentarse Delante de Dios Entonces este tema Para esta hora Has llegado El Señor Está hablando Nuestro corazón Nosotros Llegamos Para esta hora Al reino de Dios Para que nosotros Intercedamos Para que oremos Para salvar Nuestra nación Sabes Lo que está Bueno Están hablando De nuestra nación Lo que el Norcorea Por lo que está pasando Que quieren atacar Nuestra nación Como ayer vimos Tenemos un ataque En Nueva York Entonces quien se va A levantar Quien se va a levantar A orar A interceder A ponerse de rodillas A clamar Esther hizo la diferencia Ahora Cual diferencia Harias tu Para esta hora Dios te ha llamado Nos ha llamado Como intercesores Yo quisiera Que en esta hora Tu tomes esta palabra Dice la palabra De Dios Que Dios Llamo a Esther Con un propósito Y nació Para ese tiempo Dios Te ha hecho nacer Para este tiempo Nos ha hecho nacer Para este tiempo Y quisiera en este momento Pues que te parece Clara Si si pastora Y creemos firmemente Que en estos tiempos Las mujeres Se están Nos estamos Levantando Levantando Más que nunca Pastora Leticia Así es Queremos motivarle Queremos motivar sus vidas Queremos impartirle Este Esta bendición Lo que nosotros Podemos sentir En el espíritu Que es tiempo De que las mujeres Se levanten Con una fuerza Más que nunca Porque hay necesidad De clamar Por nuestra nación Nuestra familia Nuestros hijos Muchísimas cosas Si Así que bueno pues El tiempo se nos termina Queremos seguir hablando Más de este tema En nuestro La segunda parte De nuestro programa No se lo pierda La pastora Leticia Se queda con nosotros Para hablar más Acerca de este tema De la reina Esther Y cómo levantarse con poder Y cumplir el propósito de Dios Para sus vidas Así que les queremos dar gracias Por su tiempo Por su sintonía Besitos y bendiciones Este fue su programa Renovando tu mente Esperamos que haya sido De bendición para su vida Despojaos del viejo hombre Que está viciado conforme a los deseos engañosos Y renovaos en el espíritu De vuestra mente